Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina y están en Berrybooks. Cuando creíamos que todo el mundo de Harry Potter simplemente había acabado, este 2016 tuvimos la gran sorpresa de que hubo muchas noticias nuevas de Harry Potter. Y es que por un lado teníamos el octavo libro que salió, que bueno, a pesar de que no fue escrito por J.K. Rowling y que tenía unos detallitos por aquí y por allá, la verdad es que entrar otra vez al mundo de Harry Potter es un honor para cualquier persona que lo haya conocido. Y este 2016 también se estrena otra película que no es de Harry Potter, no está relacionada con Harry Potter, pero sí con el mundo mágico que todos amamos. Le doy, vengo con ustedes a platicarles datos, información, libro, película, todo sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Ya que este viernes creo que aquí en México y en todo el mundo se va a estrenar la película y todos estamos muy emocionados, queremos ir a verla y tenemos muchísimas expectativas sobre si será igual de genial que Harry Potter o mejor o no o qué va a pasar. Y lo que sí es que estamos muy emocionados, al menos yo estoy muy emocionada, y es que cuando pensábamos que solamente iba a ser una película, hace poco J.K. Rowling nos dio la maravillosa noticia de que van a ser cinco películas que se harán de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Así que sin más, empecemos. Como todo en esta vida, vamos a empezar con el libro. Yo no sé ustedes, pero yo me saqué un poquito de onda al enterarme que este minúsculo libro no sólo iba a tener una película, sino cinco. Para los que conocemos este libro, sí fue un poco extraño, ya que este libro prácticamente no tiene una trama como tal, sino es una enciclopedia de criaturas. Tiene aproximadamente unas 40 criaturas, de las cuales nos dice su clasificación, sus características, dónde las puedes encontrar y el nivel de peligro que corre para los humanos. Bueno, les voy a platicar un poco más de este libro, y este libro lo sacó J.K. Rowling después, posteriormente a la saga de Harry Potter. En sí podrían decirse que están relacionados y no. ¿Por qué? Estos libros pertenecen a la biblioteca de Hogwarts, y es un libro que pueden leer los magos. Sobre todo para la clase de cuidado de criaturas mágicas. Este y otros dos libros, que son los cuentos de Biddy Lelbardo y Quidditch a través de los tiempos, pertenecen a la biblioteca de Hogwarts, y son los libros que muy amablemente J.K. Rowling sacó para nosotros, para que pudiéramos tener un poco de lo que los alumnos o de los magos podían leer o tenían que leer para sus clases. Este libro, más que tener una historia, se complementa, y es como para conocer este mundo mágico del que nos está hablando J.K. Rowling en los libros de Harry Potter, y que podríamos llegar a conocerlo un poco mejor. Ahora, ¿cómo están relacionados la película y el libro? Bueno, la película va a pasar tiempo antes de este libro, y todo lo que pasa en la película, o lo que pasa en todas las películas, la vida de Newt va a recaer en este libro, que es como la terminación de su investigación y de todo lo que él hizo. Algo curioso también de este libro es que, aunque fue escrito por J.K. Rowling, ella donó todos los derechos de autor para dar todo lo que se ganara con la venta de este libro, y fuera donado a una organización para apoyar a niños de bajos recursos de todo el mundo. Algo más, y por último, de este libro, es que este ejemplar, o la idea de este ejemplar, es que pertenecía a Harry Potter, y por dentro podemos ver anotaciones de este libro, que hicieron tanto él como Harry Potter, algo que resulta muy curioso y muy peculiar, ya que uno puede ir a aventurarse con las anotaciones y cómo vivían ellos las clases. Además de que se cree que este libro fue en el curso de 1994-1995, ya que hay muchísimas referencias del mundial de Quidditch. Ok, ya vimos un poco del libro, ahora vamos a la película. Nuestra primera pregunta, y creo que la que nos hicimos todos, es cómo es que llegó este libro a ser una película, ya que como les digo, no es una trama como tal. Se dice que J.K. Rowling un día tuvo la idea de imaginarse un Animal Planet, pero con hipócrifos, y así fue como empezó a imaginarse como seriendo con criaturas mágicas, e inmediatamente empezó a escribir el guión. Algo muy relacionado también con esto es que es el debut de J.K. Rowling como guionista en una película. Algo que nos va a encantar a todos, y es que el director de esta película es David Yates, y que fue el director de las últimas cuatro películas de Harry Potter, así que igual y si va a seguir la misma línea que siguió Harry Potter. J.K. Rowling dejó muy claro que esta no iba a ser ni una precuela, ni una secuela del mundo de Harry Potter. Es decir que no, para los que pensaban al menos en esta primera película, no nos vamos a encontrar a ninguno de los personajes que conocíamos anteriormente en las otras películas o en los otros libros. Lo que sí se mencionó es que quizá iba a aparecer la mención de un personaje que conocemos mucho, y todo apunta a que posiblemente sea Tom Budor. Y esto se deberá a que la historia ocurre 70 años de la historia de Harry Potter. Entonces por eso no vamos a podernos encontrar referencia a Harry Potter, a Hermione, a Ron, ni a todos ellos. Ahora vamos a conocer el proceso o cómo es la magia en otro continente, ya que ahora nos vamos a ir al continente americano, y vamos a dejar un poco atrás el continente europeo. Hay muchos cambios, y eso realmente va a sorprender y vamos a poder conocer un poco más de el mundo mágico en otros países. Ok, pero ¿de qué va a ir la película? La película nos contará la historia de Newt Scamander. Tras haber expulsado de Hogwarts, él decide recorrer el mundo e ir conociendo todas las criaturas mágicas del mundo, hasta que llega a Nueva York. Pero en Nueva York va a haber un caos completo, ya que el maletín donde él guardaba estas criaturas mágicas para estudiarlas, es intercambiado por otra persona, y estas criaturas mágicas son liberadas creando todo un caos. Pero las normas de América y las normas de Europa no son las mismas, por lo cual va a ser todo un caos. Van a tener que ocultar toda esta magia de los Moogles. Ok, y ahora vamos con los cambios que ocurren. Como les digo, al cambiar de continente cambian muchísimas cosas, sobre todo muchísimos términos. El primero es de que ya no vamos a conocer a las personas no mágicas como Moogles, sino como no mag. Algo que también cambia es el nombre del Ministerio de Magia, que en la versión americana se conoce como Makusa. Bueno, y ahora vamos con un poco de los datos de los actores. Se dice que Eddie Rayman siempre fue la primera opción para interpretar a Newt Scamander, ya que fue buscado cinco meses antes de que se terminara de escribir el guión de la película. Michael Cera y Josh Kett también fueron contemplados para el papel de Jacob, que interpretará a nuestro personaje Nomag o Mogul, hasta que Dan Flogger fue elegido para interpretarlo. Pasó lo mismo para el personaje de Tina, y es que tenían otras dos opciones. La primera era Katherine Upton y la segunda Elizabeth DeVic, pero al final la elegida fue Katherine Waterton. Otras opciones para interpretar a Newt fueron Matt Smith y Nicholas Houle. Querían que todo fuera más natural y fue así que se les dio a todos los actores a elegir su propia varita y también a tomar lecciones para que pudieran perfeccionar sus movimientos. La varita de Newt está hecha únicamente de madera y no contiene ningún producto animal. Se hace mucha mención del maletín que usará Newt en la película, ya que se dice que es muy parecido al morral que tenía Hermione y en el cual podíamos ver que cabía absolutamente todo, pero que este maletín es aún más grande y que puede contener criaturas mágicas, mundos mágicos y que además de eso es capaz de ocultarse de los Muggles y también de los inspectores mágicos. Bueno, y por último se dice que el nombre de Newt Scamander aparece en el mapa del merodeador en la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado estos datos curiosos. Todos estamos con muchísimas expectativas sobre qué es lo que vamos a ver en el cine, qué es lo que vamos a ver en las películas, pero si va acompañado de la mano de J.K. Rowling estoy segura de que vendrán cosas maravillosas y muy mágicas. Espero les haya gustado este video. Si te gustó no te olvides de darle like, suscribirte y comentarme aquí abajo si quieres ver más videos como este. Nos vemos para la próxima, pero no te olvides de comentar, darle like, suscribirte, compartir y todas esas cosas bonitas que solamente tú puedes hacer. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.